Criollas bonitas, tremendos diseños que han hecho los chicos. Un paso adelante, Lady, Jessy y Liz, la chichi, criolla bonita, mesa. Vamos, el tiempo ya se acabó, chicos, son como son y están como van. Ahí están, las dos chicas lindísimas, representantes de cada equipo. Ahí están. Muy buen trabajo, chicos. Definitivamente, Juan, el León del Valle después de Argentina. Ha cambiado, se le abrió la mente a la espache. Tiene más estilo. Tiene más estilo, aparte de Nico Tuma, que también ha diseñado su diseño exclusivo. Nico Tuma, muy buen trabajo, chicos. Vamos a ver a Liz Mesa. Liz Mesa tiene nada más y nada menos que una hermosa falda, un faldón en copa, con los colores de la bandera. Y las estrellas también y su chancleta. Tiene, mira, tiene bien la alpargatita. En color azul. Aparte, tiene una, muy bien, tiene una flor, una flor, estilo, y aparte de la diadema, estilo charleston. Por acá, Lady Shelley Bustamante tiene unas zapatillas lindas, con una estrellita característica de Guayaquil. Tiene una falda, una falda drapeada, con una rosa característica de la ciudad. Por acá tiene un corset lindo diseñado. Muy bien. La decisión del equipo operativo y además de noticias, el equipo ganador es el azul. Y con esto, Mitch, hemos llegado al final. Se lleva el bufé. Se lleva el equipo azul, el bufé. Y el combate queda azul. Ocho azules, en la rosa, una noche es azul. Ya después con esto nos despedimos hasta mañana, el jugador entero mañana. Noche de eliminación. No se despeguen de la programación de RT. Se nos quedamos con la noticia y luego viene... ¡Copa! ¡Que viva Guayaquil! ¡Esto fue! ¡A dos!